Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las columnas e insertar la letra capital en un determinado documento entonces para ello, entramos en nuestro título convertimos en mayúsculas y este texto lo voy a dejar en una sola columna nosotros vamos a fijarse acá en la regla que de acá a acá es una columna entonces quiere decir nuestro documento por defecto es una columna y este subtema lo voy a hacer que que todo este fragmento de párrafo esté en dos columnas para ello entonces seleccionamos el texto que queremos que vaya en columnas nos vamos a disposiciones o puede ser diseño de página dependiendo del tipo de versión de Word y en columnas tenemos por defecto 2, 3 a la izquierda y la derecha para este caso vamos a darle más columnas para que ustedes puedan verlo hasta cuántas columnas ustedes pueden darle miren, número de columnas ustedes ingresan en este caso quiero darle en dos columnas bien puede elegir acá o simplemente acá digito el número de columnas que necesite vamos a aceptar y de esa manera nosotros hacemos que nuestro texto esté en dos columnas miren, solamente el texto seleccionado entonces acá en este texto voy a hacer lo que se realice en tres columnas entonces nos vamos a disposiciones columnas más columnas y acá la vamos a colocar tres columnas aceptar y nosotros tenemos en tres columnas y nosotros tenemos en tres columnas nuestro texto entonces de esa manera nosotros podemos colocar que nuestro documento se efectúe en determinadas columnas entonces en las columnas que nosotros hemos insertado acá columnas más columnas por defecto le tenemos dos después de ello si nosotros queremos que divida acá ¿no? con una línea variante entonces damos clic en cualquier parte de las columnas que nosotros ya hemos configurado nuevamente columnas más columnas y esta vez vamos a activar líneas entre columnas clic aceptar de esa manera nosotros tenemos ¿no? nuestro nuestro texto o nuestro párrafo ya en dos columnas divididas por una línea entonces en este aspecto también nosotros podemos hacerlo lo mismo entramos en cualquiera de ellas disposiciones columnas más columnas y activamos líneas entre columnas y si nosotros no queremos ver esas líneas simplemente ¿no? hacemos clic columnas más columnas y desactivamos líneas entre columnas y de esa manera nosotros lo desactivamos ahora una letra capital una letra capital viene a ser aquella letra que va a anotarse en un determinado párrafo mucho más grandes que las otras letras hay muchos hay muchos que hacen lo siguiente le dan demasiado tamaño pero fíjense este espacio este espacio se genera ¿por qué? porque tenemos una un texto mucho mucho más grande entonces para nosotros dar una letra capital simplemente seleccionamos la letra siempre se va a dar al inicio de un párrafo nos vamos a ir a insertar y por donde hemos trabajado cuadro de textos y goral nosotros debajito tenemos letra capital entonces acá damos clic en la pestaña y tenemos acá entre texto por defecto esta letra capital va a generarse el tamaño de forma automática en tres líneas del texto entonces para configurar nosotros seleccionamos con un clic en la letra letra capital opciones de letra capital y acá nosotros podemos ver líneas que ocupan ¿no? es el que ocupa en dos líneas dos hace primero dos líneas el tamaño es de forma automática y también tenemos de que la letra capital también aparezca ¿no? en margen quiere decir que a este nivel del tamaño que se va a asignar todo el texto va a ir hacia la hacia la derecha miren ya entonces esa es la configuración en cuanto a letra capital no olvidar opciones de letra capital entre texto es lo que más se utiliza líneas que ocupan dos aceptar por ejemplo acá también vamos a darlo a Perú letra capital entre texto líneas que ocupan vamos a hacer lo que ocupe cuatro líneas aceptando miren una dos tres cuatro y acá vamos a hacer lo que ocupe letra capital en texto vamos a ver lo que ocupe una línea a ver bastante me parece un poco más grandecito entonces siempre una letra capital tiene que ocupar dos líneas a tres ya entonces tres hace de esa manera nosotros estamos ya activando nuestra letra capital de esa manera